El nombre sea de Dios y Jó ¡Cierto, señoras y señores! ¡Aquí está el Piso 52! ¡Selección Michoacana! ¡Ahí está el Duente de Jalisco! ¡El Duente que se encomó! ¡El Duente que tiene en escuelas! ¡Y en Pichadas y señores! ¡Vamos a ver el Piso! ¡Piso 52! ¡Cuchos amados y señores! ¡Dónde está el Regenía! ¡Ahí está el Jiménez! ¡Se nos gasta de Jalisco! ¡Suente! ¡Suente! ¡Suente el Gris con incendio! ¡Cierra un poco que se no cae! ¡El Ginete! ¡Dígame lo que era! ¡Sí, señor! ¡Y ha llegado a la estrella!